Buenas, pues la verdad es que fue un partido difícil para nosotros, la verdad, donde la primera mitad pues Caldas salió con mucho ritmo, con mucha movilidad sobre todo por dentro, con muy buenos jugadores, la plantilla es muy muy buena, de mucho talento, y así se produjo la primera mitad, 45 minutos donde Caldas dominó el partido, pero sí que es cierto que nosotros hicimos un buen ejercicio defensivo, nunca le perdimos la cara al partido, ellos tuvieron un par de ocasiones claras, marcaron una de un chute desde la frontal, bastante ajustado al palo, pero igualmente nosotros, ya te digo, hicimos un ejercicio defensivo muy bueno, aguantamos en todo momento las embestidas de Caldas, trabajamos muchísimo, tanto en zona 2 como en zona 1, y vimos un par de sustitos en la primera mitad, sí que es cierto que sin llegar a ocasionarles demasiado trabajo defensivo, pero bueno, ellos sí que nos tenían en cuenta en las transiciones y demás, la segunda parte pues ya que el resultado era negativo nos echamos un poquito adelante, y a partir del minuto 60, con un disparo de justos ajustado al palo que sacó su portero, pues nos echamos arriba, entonces a partir de aquí vinieron diversos corners a nuestro favor, diversas ocasiones, y bueno, y llegó afortunadamente el gol del empate. Ahí era nuestro mejor momento, ellos pues tenían dudas, puesto que habían dominado con mucha claridad o con bastante claridad la primera mitad, pero nosotros defendíamos bien, pero la segunda, como ya he dicho, pues se tornaron las cosas, ¿no? Nosotros dimos ese pasito adelante y los teníamos un poco desconcertados a ellos. Es cierto que al irnos nosotros más para adelante, pues ellos tuvieron alguna ocasión bastante clara, porque bueno, nos pillaban en transiciones, pero aún así nosotros dimos una buena imagen. La lástima es que cuatro minutos después de hacer nosotros el gol, y cuando mejor estábamos, pues en una jugada con un balón colgado al segundo palo, nos hacen el 2-1, y a partir de aquí, pues bueno, se quedaban 20 minutos donde nosotros lo intentamos de varias maneras. Para mí hubieron dos penaltis bastante claros, que el árbitro no pitó, donde jugadores de Caldas, en uno toca balón y jugador y se arrolla todo lo que hay por delante, y en el otro no toca ni balón, ¿no? Para mí fueron bastante claros, nos los pitaron, bueno, pues tocará seguir. Aún así, ya te digo, Caldas, muy buen equipo, nosotros lo luchamos hasta el final, pero no pudo ser. Seguimos compitiendo todos los partidos, es cierto que hace ya unas jornadas que no ganamos, y lo necesitamos, la verdad, porque por abajo se está poniendo la cosa interesante, pero bueno, el equipo sigue compitiendo y sigue trabajando muchísimo. Si seguimos así, pues entiendo que los resultados llegarán...